Hola a todos y bienvenidos al episodio número 133 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el planeta. Cada semana sois más de 2.000 personas las que entre formato vídeo y en formato audio os escucháis este podcast y de verdad los comentarios, los directos, cada vez que me encuentro alguien en el campo de golf que se está escuchando el podcast mientras se entrena, las personas que me encuentro que me dicen, joder Antonio, hoy justo he estado viniendo al campo de golf, al club de golf, escuchando el podcast. Cada vez que me escribís un mensaje directo, conocidos por whatsapp, emails me mandáis a veces o en los propios comentarios de los vídeos, en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Para los que no lo sepáis o no me conozcáis o estéis descubriendo esto ahora, soy Antonio Solanz y este es mi podcast personal sobre golf, en el que todas las semanas charlamos con invitados en solitario sobre el golf, viajes, clases, técnica, la cabeza, las decisiones, material que os preocupa mucho a los que empezáis. Entonces pues es un montón de temas que es un poco el reflejo de mi canal de YouTube que tiene mi nombre Antonio Solanz Golf. Si no estás suscrito, suscríbete que es la mejor forma de apoyar y que si te gusta el golf es que estoy convencido de que te va a gustar el canal, tengas el nivel que tengas. Bueno, dicho esto también puedes escuchar este podcast en todas, lo puedes ver en vídeo, pero puedes escucharlo en todas las plataformas de podcasting, las más populares, Apple Podcast y Spotify que ahí estamos todas, todas las semanas. Bueno, episodio de hoy, es un episodio que estoy grabando un poco rápido porque llegué de viaje, tengo que trabajar, me voy de viaje mañana, tengo un invitado que me hace mucha ilusión en 30 minutos, viene de viaje desde Madrid, pero a Madrid ha ido desde Almería, así que lleva buena paliza en el cuerpo, vamos a cenar y no sé si querrá grabar podcast después de cenar, pero si quiere grabar podcast después, pues a mí me haría mucha ilusión y si él quiere, lo tendré todo preparado para que sea llegar y empezar a grabar. En los comentarios abajo, decirme qué personaje creéis que me puede hacer ilusión grabar y que sea de Almería, ahí os dejo la pista, pero creo que va a quedar un episodio chulo y seguro que se anima a grabar y si no, pues habrá más oportunidades. Bueno, he llegado de viaje, ¿qué os quería decir con esto? Que he estado jugando al golf, hemos estado de Raider, hay vídeo de la Raider, es un vídeo que me ha llevado un trabajo espectacular, mucho trabajo, mucha disciplina durante los días de grabación intentando que quede una cosa que se pueda ver y entender para una persona que no nos conozca y aparte de que el vídeo es muy largo y con carga de edición, entonces pues es un vídeo que ha costado y que ha quedado muy chulo, va a ser un recuerdo para nosotros espectacular y que espero que de paso os guste mucho a vosotros y he pensado en enfocar el episodio de hoy, los 25 minutos que tenemos por delante, enfocarlos de cómo preparar o cómo enfocar o cómo decidir, cómo tomar las decisiones para una vuelta de golf en la que no conozco el campo, porque eso me ha pasado, hemos jugado cuatro campos de golf y para mí eran dos nuevos y dos era la segunda vez que los jugaba, que ya cuando uno ha jugado antes un campo de golf te quedas con una cosa importante que es un poco el vibe del campo, hay campos que te pueden pedir ser más agresivo, ser más conservador, hay campos que te van a exigir aprochar muy bien, otros que te van a exigir ser muy bueno con los cierros medios, otros te van a exigir poner la bola en la calle desde el ti, otros, cada campo tiene su mood, su forma de entender esa vuelta y en esos dos campos yo ya lo sabía y en los otros dos al final uno tiene que ir descubriéndolo y aunque sea la segunda vez que juegas un campo, a lo mejor tomaste decisiones erróneas, pero como fue hace tanto ya no te acuerdas, en ese sentido muchos retos y creo que vamos a hablar hoy de cómo se enfoca una vuelta en un campo nuevo, esto me viene a la memoria, una charla con Jorge Maicas, no sé si esto ocurrió en un podcast que crack tengo con él, pero Jorge Maicas, jugador del Challenge, jugador del Alps, jugador profesional por supuesto, jugador de golf espectacular, tiene un ritmo el cabrón, cómo juegas Jorge, pero bueno, quitando esto, le dijo una vez, oye, y cuando, claro, estando cambiando tanto de campos, al final hay mucha diferencia de un campo en otro, ¿es tan importante conocer el campo o lo importante es estar haciendo bien el swing? Y me dijo que al final que en los campos hay que tirar la bola a calle, hay que pagar un golpe a green y hay que patear bien, sea el campo que sea, y no puede tener más razón, y es que es una máxima universal, si pones la bola en calle, la tiras bien a green y pateas bien, haces pocos golpes, en cualquier campo del planeta, luego es verdad que cuando uno juega en un campo familiar, en un campo amigo, en el home course, en el campo habitual, en el que uno es socio, tiene una cierta ventaja, ya no tanto a nivel no cometer errores estratégicos, sino que uno al final termina teniendo tan interiorizados los fallos, que, o el fallo bueno, que sin querer fallas al lado bueno, juegas más relajado, ese hoyo en el que hay otros jugadores que a lo mejor están dudando si pegar el driver o no pegarlo, y tú sabes que sí, que es un driver, que lo has jugado mil veces el hoyo y que sabes que es un driver, esa presión, esa liberación que tienes cuando juegas en tu campo habitual, en otros campos no se tiene, y hay que aprender a vivir, hay que aprender a jugar con eso y que es una cosa que es importante y que es verdad que quita golpes, no sé quién fue hace poco, hace poco, hace a lo mejor 3 o 4 años, sin Lowry, creo que fue sin Lowry, ganó un british, que ya no se llama british, ahora se llama, ¿cómo se llama? No sé, bueno, el british de toda la vida y no me sale, ¿cómo se llama? Es de, ¿cómo es? Es la copa de campeones, ¿no? O algo así, bueno, da igual, el british de toda la vida y lo ganó en su campo, en el campo en el que ha sido socio y en el que casi aprendió a jugar, ¿le ayudó a conocer el campo? Pues por supuesto que sí, al final, yo lo digo, yo en los lagos, por ejemplo, se reían mucho de mí en el Inter, porque me decían, Antonio, aquí no puedes fallar a la izquierda, ¿eh? Porque en el hoyo de uno de los lagos, sistemáticamente falló la bola a la izquierda, alguna vez cojo la calle, pero siempre fallo a la izquierda, ¿por qué? Porque a la derecha es el fallo malo, a la izquierda es un fallo que me permite hacer paro verde sin ningún problema y si la dejo en calle, pues mejor que mejor. Por eso, que al final uno tiende al fallo y que no, uno cuando se lo sabe, tiende al fallo bueno. Y juega liberado. Yo en los lagos el driver lo juego muy bien, la verdad es que también me he puesto un ejemplo, al driver es que lo estoy pegando bien últimamente. Bueno, es que me voy por las ramas, controladme, por favor. Campos nuevos, he estado jugando, jugué el primer día del viaje, jugamos Montealbar en Guadalajara, que no lo conocía. El segundo día Santander, el Madrid. Ese tercer día Herrería y cuarto día Raze, que tampoco lo conocía. Santander y Herrería, sí, bueno, los habéis visto en el canal, habéis visto nuevos de cada campo. Campos nuevos, uno que tiene que buscar, con qué quedarse. Lo primero es intentar tener el swing bien. Tener el swing bien es que es lo más importante. Si no eres capaz de pegarle bien a la bola, estás perdido. Estás perdido en tu campo, estás perdido en cualquier campo. Lo importante, estar bien con el swing, entrenar, más o menos llevar la bola donde quieres, si sabes hacer efectos, tener un swing de seguridad, una bola que sepas que más o menos vas a poder pegar con cierta garantía o cierta seguridad, que luego no ocurre, ya os lo aviso. Pero, vale, llegáis al campo de prácticas, calentáis, entrenáis un poquito, vais al patín green. El patín green que luego, el chipping green, que luego pueden ser o no como el campo. Pero te puedes hacer una idea. Por ejemplo, imaginaos que veis el chipping green y lo veis rapidísimo. Pues ya os da una pista importante de que a lo mejor los que ven desde el campo están todavía más rápidos. O veis el patín green con unas caídas un poco extrañas. Pues a lo mejor eso ya te tiene que hacer sospechar que el patín green, los greenes del campo pueden tener alguna sorpresa oculta. Pero son sospechas y luego sales a jugar. Cuando vais a un campo ajeno, siempre os lo digo, sois invitados al campo, tenéis que ir con esa intención. Pero ya no solo con el personal, otros socios, otra gente que haya por ahí. Pero incluso con el campo. Tratadlo como... A ver, gracias por invitarme. Vamos a ver cómo se desarrolla esta relación. Y con eso, a ver, con eso ir creando. Por ejemplo, llegáis al campo de golfo, yo uno. Yo siempre que juego campos que conozco, yo no me pongo la aplicación del móvil o a veces no me la pongo. Pero campos que no conozco, siempre voy con la aplicación del móvil. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, cuando llego al TIDEL 1 de un campo que no conozco, no mido cuánta distancia haya green. Que es importante, pero no es lo más importante. Mido dónde están los bankers de calle. Llego a uno yo. Lo primero que hago. ¿Qué pares? Par 3, par 4, par 5. Si veo que es par 3, ya sé que tengo que intentar llegar a green. Con los medios que sea. Si tengo 120 metros, pegaré un pitch. Pero si tengo 190 y 90, pegaré un Nero 4. Si tengo 220, pegaré la madera 3. Y si tengo 250 que existen para estos 250 metros, pegaré un driver, básicamente. Así que lo primero, cuando llego a un par 3, es saber que tengo que coger el palo suficiente para llegar a green. Porque es un par 3, no puedo jugar corto, no puedo jugar largo. Tengo que pegar el palo para llegar a green. Después de saber que tengo que llegar a green de 1, ya me alejo un poco del hoyo, de la decisión de sí o sí a green. Y veo los problemas. Problemas que me pueden llevar a la catástrofe. Fueras de límites. ¿Hay fueras de límites cerca? Sí, no. Si los hay, la bandera está en ese lado, no está en ese lado. ¿Puedo ir a por esa bandera? Si la fallo, me puedo ir out. Eso es importante saberlo. Luego, que no hay fuera de límites. ¿Hay áreas de penalización? ¿Hay obstáculos de agua? Sí, no. ¿Corto? Vale, pues si ya sé que el obstáculo de agua está un poco corto, pues vamos a intentar jugar un poquito extra el palo que elijamos. Si veo que el agua está larga, vamos a intentar jugar un poquito más corto. Luego todo esto cambia si uno está en modo agresivo o si está en modo más defensivo o más normal. Cambia mucho si uno está al principio de la vuelta, que a lo mejor no sabe exactamente cómo está jugando, por lo menos un jugador amateur, un jugador profesional en torneo. Tiene que ir a hacer el verde desde el principio, pero un jugador amateur como nosotros podemos empezar un poco más tranquilos. Es decir, vale, el agua está corta, voy a pegar este palo entero, aunque sé que si la pego bien, me voy a ir al final de green. Pero es que eso es mejor que quedarse corto en el agua. Luego ya conforme pase la vuelta, uno sabe cuántos metros está haciendo, si ese día va más largo, si ese día va más corto. Entonces ahí apura más. Ese hoyo 12, que es un par 3, que ya sabes cómo lo estás pegando, pues ahí apura en la bandera. Pero no lo hagas al principio de la vuelta, porque seguramente falles, te enfadarás y luego la vuelta será peor. Y una vez ya tengo el agua y los fuera de límites decididos, me fijo en los bankers. ¿Dónde hay bankers? Aquí, pam. Hay banker largo, hay banker a la derecha, hay banker corto, hay banker a la izquierda. Esto es menos relevante, porque cuando uno se va a un banker, son errores lo primero que se pueden arreglar, salvando desde el banker. Y lo siguiente, que como mucho van a ser, por lo menos para mí, para vosotros a lo mejor es una situación, pero será un boggy. La saco, a green, dos patch, a lo siguiente, los boggy, ya os he dicho, estadísticamente son buenos. Y para un jugador amateur. Amateur de un nivel normal. Si me di un handicap plus cuatro, pues le digo que no se puede hacer boggy, obviamente. Y, ¿qué estaba diciendo? El banker, que es un error que se puede... Pero el banker, los bankers ya entran un poco en... Vale, he fallado al golpe. Pues si he fallado al golpe, tengo un castigo. Y en esta situación ha sido el banker. No pasa nada. Claro, aquí uno está viendo el hoyo, está en el tí de salida. A lo mejor hay un banker tan profundo y tan terrible, que hay que tratarlo, hay que evitarlo de todas formas. Además, pues de cualquier forma hay que evitar ese banker. Pues hay que elegir palo y hay que jugar una línea acorde a esa decisión. Y ya al final del todo, al final del todo, y si uno siente que está jugando bien, tiene que fijarse en la forma del green. Tiene un piano grande, no lo tiene, tiene plataformas marcadas, puedo jugar al centro del green y ahora sí me queda un patch sencillo. O sí o sí tengo que apuntar a la plataforma de bandera porque si no es que voy a tripatear. Ese tipo de cosas, yo los dejo para el final. Con esto pasamos a un par cuatro. Llego a un par cuatro, que es lo primero que me fijo. Pues es muy parecido. Lo primero, en mi caso por lo menos, es la distancia total. ¿Por qué? Porque si veo un par cuatro de 250, 260, 270 metros, sé que es un par cuatro en el que me puedo plantear tirar a green. Y es importante saberlo. Luego ya tomará la decisión de si ir o no ir. Pero si veo par cuatro, 270 metros, alerta que puedo llegar a green de un golpe. O puedo dejarla en los alrededores de green de un golpe. Y lo va a hacer a pushpad verde y fácil. Lo primero, la distancia. Si veo que no tengo 270 metros, pues ya entrarán otros factores en cuenta. Una vez tengo la distancia, un poco los fueras de límites. Hay fueras de límites, no los hay. Hay áreas de penalización, no las hay. Como de profundo son los bankers que hay en el hoyo. Los hay, no los hay. Y con todas esas decisiones ya uno elige un golpe. ¿Qué ocurre? Que los pares cuatro cortos siempre tienen trampas. Siempre son muy estrechos. O tienen un fuera de límites cerca. O tienen una cantidad de bankers aburmadora. Y aún encima profundos. Son ellos en los que muchas veces la recuperación, el hacer a pushpad, se complica. Así que todo eso, o el desnivel. Hay mucho par cuatro corto que es muy cuesta arriba. Todas esas cosas se tienen en consideración a la hora de elegir un golpe de Silti. Si veo que es un error, que no puedo pegar el driver. ¿Por qué? Tengo que pegar un golpe imposible, perfecto, recto por una línea concreta. Y aún encima es más largo de los últimos 40 drivers que he pegado para llevar la bola green. Pues no lo voy a usar. Voy a buscar una alternativa. Y si la alternativa es pegar un error si sacalle. Pues pegar un error si sacalle para dejarme un golpe entero. De 100 metros, por ejemplo. Entonces, pues eso. Esas son las decisiones en un par cuatro. Y luego aquí hay otra cosa. Hay muchos pares cuatro, la mayoría. Que no son hoyos en los que se puede llegar de un golpe. Si os iba a llegar de dos. Claro, aquí muchos de vosotros automáticamente usaréis el driver. Yo me incluyo. Casi siempre uso el driver. Y más cuando juego con amigos. Y me considero buen driveador. Creo que mi estadística en comparación con la estadística del mamater medio con el driver por lo menos es buena. A veces uno se pone más agresivo de la cuenta. Pero eso nos pasa a todos. Vas a un par cuatro, cuatrocientos metros. Y dices cuatrocientos cuarenta metros. Bueno, cuatrocientos diez. Y dices, ¿qué hago? ¿Pego el driver? ¿No pego el driver? ¿Me vale la pena? ¿No me vale la pena? Pues ahí hay que medir. Coges el libro de campo, en la aplicación en mi caso, y mides. Vale, al primer bánker hay ciento sesenta metros. Y termina en el ciento noventa. Bueno, si pego el driver, este bánker no me entra en juego. Pues entonces, mejor pegar el driver que pegar una madera o un híbrido. Que es verdad que va a ser más fácil alcanzar la calle. Pero me meto en juego en bánker. Otras veces puede ser lo contrario. Pues hay un bánker enorme a la izquierda de la calle. Y justo me pilla en mi caída de driver. Pues a lo mejor, en vez de jugar un driver y meterte en juego un bánker. Pues jugar una madera o un híbrido. Que te vas a dejar un golpe de quince, veinte metros más largo a green. Pero sacas de juego ese bánker. Estas son dos decisiones que hay que tomar. Y que también, yo siempre digo que hay que tener muy en cuenta el bánker. Hay bánkers en los que caer. Un bánker de calle, caer. Y luego tener un golpe de ciento cuarenta metros a green. No implica, para nada, perder el hoyo o que sea un mal golpe. Y hay bánkers en los que meterse ahí es un problema. Por eso son todo este tipo de cosas las que hay que analizar. Y aquí mi opinión de jugar conservador, no jugar conservador. Es complicado decidir. Ayer hablaba, bueno, ayer no. Hoy por la mañana hablaba con Alejandro, no voy a decir apellido. Si estás escuchando esto sabes quién eres. Que este fin de semana juega el campeonato de Aragón de cuarta y quinta categoría. No sé si en quinta categoría juega. Juegan en Guara, en Huesca. Es un campo de nueve hoyos. Estrecho. Que penaliza mucho el maldriver. Lo penaliza mucho. Bueno, no. Penaliza mucho el driver regulero. Porque si la piegas muy mal, o estás fuera de límites, error. O estás en otro hoyo. Desde el que seguramente vayas a poder jugar. Por eso es un campo que penaliza el golpe mediocre. El golpe bueno lo recompensa muchísimo. El golpe mediocre lo castiga mucho. Y el fallo muy malo al lado bueno, pues vas a estar en otro hoyo. Vas a poder jugar. Pero el fallo muy malo en el lado malo, estás fuera de límites. Y eso hay que evitarlo siempre. Lo digo, uno no se puede ir fuera de límites. Es un error muy malo, muy malo. ¿Qué iba a decir? Y me decía, yo creo que el driver lo voy a dejar en la bolsa. Y yo le dije, pues no sé por qué no. Hay ellos en los que puedes jugar el driver. Y si luego lo fallas, pues recuperas. ¿Qué más da? Par 5. Par 5 o par 4, ¿eh? Estamos hablando de jugadores de quinta categoría. Pegas un driver, pam. La fallas, pegas un capón de 80 metros. Luego pegas un hierro 6 a calle. Pegas otro hierro 6 a green. Dos pads, bogey y al siguiente hoyo. Si haces eso, todos los hoyos ganas el torneo. Es así. Es así. Pero luego ya te puedes meter en... Pega un híbrido. Pega una madera. Pegas mal el híbrido. O pegas mal la madera. Vuelves al híbrido por no querer jugar el driver. Que te crees que lo haces peor que con los palos cortos. No sé. Yo tengo la sensación de que... Usando la madera es verdad que estadísticamente se cogen más calles. Usando el híbrido es verdad que estadísticamente se cogen más calles. O se le pega más recto. La dispersión es menor que con el driver. Pero las dispersiones en verdad para todos los jugadores amateurs son tan grandes. Somos tan inconsistentes que, como siempre, depende del jugador, el nivel, la destreza, la confianza de cada jugador. Pero a veces uno quiere asegurar cogiendo un palo más corto. Y lo que estás haciendo es castigarte el fallo. Vas a seguir pegándole para la bola. Vas a seguir fallando el golpe. Y por querer asegurar te has dejado un golpe a green. Que no llegas. Pega un driver. Falla a la derecha a 60 metros. Juega desde otro hoyo. Y ya está. Ya está. Pero eso no sé. Y luego, otra cosa que es importante tener en mente. Y que a todos se nos olvida. Yo, por ejemplo, cuando juego soy muy consciente de la estadística habitual. Lo de la estadística media de los jugadores desde el tío de salida, con los cierros, con el driver. Por eso me exijo menos en estas cosas. Pero llego a green y se me olvidan. Se me olvidan. Se me olvidan que lo habitual en un par de dos metros es fallarlo. Pero a mi nivel y a todos los niveles. A nivel profesional también es habitual fallarlo. Y con eso me cuesta a mí tenerlo presente. Y si me cuesta a mí, que lo sé. Pues a vosotros con otras cosas no os quiero ni qué contar. Pero un driveador normal, ¿qué puede pillar? ¿El 60% de las calles sin regulación? Un driveador normal profesional. Coge un 60% de calles. Es verdad que a lo mejor los fallos son pequeños. O son siempre al lado bueno. Pero es un 60% de calles. Y tú, que a lo mejor estás jugando, estás cogiendo un 62, 65% de calles, 67. Estás diciendo que has driveado muy mal. No es verdad. No es verdad. Otro ejemplo que quería poner es... El martes, el último día del viaje, jugué de pareja con Jorge González, que es mi entrenador. Y tuve un día muy bueno. Muy bueno. No sé por qué os he contado lo de Jorge. Me apetecía. Seguidle en Instagram, arroba Jorge González Golf. Y a mí también, arroba Antonio Zonas Golf. Que yo subo menos cosas, pero seguidme, que siempre mola. Y sobre todo suscribiros si no estáis suscritos al canal. Y dime en los comentarios qué os está pareciendo el vídeo o el episodio. Que estaba contando... Vale. Tuve un día de juego muy bueno. Muy bueno es. Muy bueno. Con el driver, súper seguro. Fallé un par de calles por ser extremadamente agresivo. También la modalidad que estábamos jugando a fórbol. Me animaba a ser extremadamente agresivo. Es muy agresivo. Es un pegar un... Querer pegar un driver de 260 metros abriendo por encima de un árbol de 30 metros de altura. Una locura de golpe. Que al final pues tocó el árbol y se cayó abajo. Pero... Pero bueno. Pero son fallos que no son fallos. Porque son buenos golpes. Eso es importante. Cuando uno se pasa de agresivo y lo falla, pues... A fastidiarse. No pasa nada. Pero la cuestión es que juego una primera vuelta increíble de driver. Pero increíble es... Todos los drivers buenos. Todos. Alguno a lo mejor se va un poquito a la calle. No conocía el campo. Alguno me pasó de agresivo y acabo en un sitio malo. Pero todos los golpes fueron buenos. Y llegué a la idea 10. Vamos. Fuera de límites. La pego a la bola 60 metros a la derecha. ¿Creéis que me enfadé? No. Claro que no. ¿Creéis que hice un mal gesto? Claro que no. ¿Qué creéis que hice? Pues nada. Asumir el golpe. Jugar una provisional. Y seguir jugando como si nada. Siguiente hoyo. Hoyo 11. Hoyo 11 creo que era. Sí. Digo, pues a seguir jugando. Pego otro driver. Bueno, bueno, bueno. Driver catastrófico. 40 metros a la izquierda. No levantó más de 4 metros el suelo. Pegó en un árbol que estaba a 50 metros del ti. Se quedó ahí. ¿Qué creéis que hice? ¿Algún gesto? ¿Algún mal gesto? No, no, no enfadé. Para nada. Simplemente soy consciente que uno puede fallar golpes en la vuelta. Y que es fácil. Bueno, no es fácil. Estadísticamente es una realidad que todos los jugadores vamos a fallar golpes. Los amateurs, todos vamos a fallar golpes. Esto que significa que cuando falléis un golpe no os enfadéis. Para nada. Para nada. Y ya está. ¿Al siguiente hoyo qué hice? Pegar un driver espectacular. Y así hasta el final de la vuelta. Al final, ¿qué pegué? 14 o 13 drivers y fallé 2. ¡Boh! No hay problema. Pero 2, encima, muy mal fallados. No voy a dejar que dos malos golpes, mentalmente o en mi confianza, afecten a una vuelta que fue muy buena con el driver. Para esto os estoy animando a que intentéis que los fallos no se afecten tanto. Porque muchas veces es verdad que los fallos enfadan, son horribles, tienen que molestar. No os olvidéis. Tienen que molestar. Pero no os pueden ni sacar del juego, ni desmotivar, ni frustrar en extremo. Tenéis que entenderlo como una cosa que sucede, que forma parte del golf y que tenemos que luchar contra ello. Luego hay otros errores que a mí, claro, lo digo esto, queda muy bonito, queda muy sencillo. Estaréis pensando, bueno, claro, tú Antonio que pegas, no sé cuánto pegue de media ese día con el driver, pero encima un montón de bolas en calle. Fue espectacular. Bueno, no sé, los 150 metros de media con el driver, que a lo mejor fue esta más. Pegué muy bien. Y claro, tú dices esto, que cuando fallas luego puedes recuperar, pero yo es que no tengo distancia, pego 180 metros con el driver, no me gusta. Bueno, escucha, a sufrir. Aquí todos hemos pasado por algo parecido. Entonces, a entrenar, a recibir clases, a seguir luchando, a mejorar, a trabajar el físico, a trabajar muchas cosas que se pueden trabajar para mejorar en el swing. Y ya está. Y luego muchas veces no es un problema de distancia, es un problema de confianza. Confianza. Estuvimos un grupo de 11 jugadores de golf en este último viaje, y teníamos jugadores muy pegadores, pocos pegadores, jugadores profesionales, Handicaps 19, Handicaps 2, Handicaps 4, Handicaps 12. Estabamos una mezcla increíble de jugadores. Y lo bueno del grupo es que, aunque había Handicaps de varios niveles, todos somos grandes jugadores de golf. Y no había nadie, no veías a nadie que, esto es curioso, porque no veías a nadie que se viera influenciado por la distancia que hacían sus compañeros de partida. Nadie. La distancia ayuda, pero no es lo más importante a nivel amateur. En serio os lo digo. Nadie se había influenciado. Había jugadores que con el líder de los 7 pegaban 135 metros. Así es. Y luego había otros, y con el líder de los 7 te estaban pegando 170 metros. Y cada uno con su distancia, y los menos pegadores, pues ganando en el pad, ganando en calles de regulación, ganando en clines de regulación, en consistencia, y los grandes pegadores, pues siendo un poco más dispersos. Y cada uno haciendo su juego. Esto lo digo porque a mí me ha pasado salir a jugar con partidas que te tocan en el club, con gente aleatoria. Y a mí me ocurre, y a muchos de vosotros os ocurrirá, que jugáis con gente aleatoria y siempre sois los más largos de la partida. Y os ocurrirá de jugar con personas que les afecta negativamente ser los más cortos de la partida. Y esto pasa. Los ves sufrir, les ves intentando hacer un swing más rápido y entonces empiezan a fallar más bolas. Entonces se angustian más todavía, entonces juegan peor, pero sienten que tienen que pegarle más fuerte porque yo le pego más fuerte. Y juegan todavía peor y acaban. Y sufren. No disfrutan en la vuelta. Así que, bueno, este es otro mensaje que os quiero mandar. La distancia es una cosa que se desarrolla de joven. Es verdad que hay ciertos factores de entrenamiento, de físico, que pueden influir. Pero el general distancia con el palo de golf es una cosa que se desarrolla de joven. Y hay personas que saben mover el palo rápido y personas que no saben mover el palo rápido. Y esto es así, es una realidad. Y luchar contra esa realidad se puede, pero es costoso, requiere disciplina, requiere entrenamiento. Y no es fácil, no es fácil. Y es una cosa que aún encima cuando dejas de entrenar se pierde. Por eso os digo que asumáis lo mejor y lo peor de vuestro juego y con eso os salgáis a jugar el campo, os salgáis a ganar vuestras partidas, a jugar vuestros torneos, que yo creo que es muy enriquecedor. Al final es hacer lo máximo que podáis con lo que tenéis. Y ya está, y con humildad. Bueno, dicho esto, hablando de torneos, no voy a entrar al campeonato de España en mi Zapater. A ver, qué pena, me apetecía un montón ir a Asturias, en la Zapatera, pero entran 120 jugadores y estoy, estoy el 125 cuando lo he mirado y por la mañana. Voy a mirar ahora como estoy otra vez, pero qué pena no entrar al torneo, a lo mejor con las bajas, si hay bajas, o a lo mejor hay gente que ha jugado a torneos y han subido el hándicap, pero bueno, ¿verdad que es la gente? Nadie le habrá ocurrido lo de que se actualicen los hándicaps y subirlo. Va a ser lo contrario, van a actualizar los hándicaps y va a haber gente que lo ha bajado. A ver, próximas competiciones, ver todas las competiciones, esto es en mayo, Coruña, a ver, aquí. Pero me apetecía un montón jugar en mi Zapater, porque es que no voy a poder jugar ninguna prueba más. Ya me pierdo esta semana el puntuable de mi Zapater en Moraleja, porque tengo el YouTube Masters, no puedo, no entro al Campeonato de España en mi Zapater y me coincide un Campeonato de España en los Lagos. Y tengo que trabajar con el puntuable de Andalucía. En mi calendario nacional se ha fastidiado. Me apetecía, eh. He jugado tan bien estos días en el viaje, estaba contento con mi juego. Me apetecía jugar, pero oye, estoy en el 123, mira, ha habido alguna baja. Pero vamos, ya estoy fuera del corte, a lo mejor hay alguna baja más, pero qué pena, eh. Me ha quedado en las puertas, eh. Qué rabia. En fin, cosas, cosas que pasan. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Os leo en los comentarios con vuestra opinión, con vuestra forma de afrontar las vueltas o de tomar las decisiones, que siempre es muy... Siempre es enriquecedor conocer la opinión de otros golfistas. Y eso, que esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, da like al vídeo, que ayuda a posicionarlo. En los comentarios, como siempre, debate. Me encanta leerlo todo. Y eso, que nos vemos pasado mañana con un nuevo vídeo. No sé qué vídeo publicar. No lo sé, la verdad, tengo varios. Pero a lo mejor pongo el de la Raider. Es que ha quedado tan chulo, quiero que lo veáis pronto. Es que ha quedado un vídeo, me gusta, me gusta. Es un pedazo de vídeo de 27 minutos. Creo que son 27 minutos. A ver, ¿cuántos son? Es muy largo. Pero es que me gusta, ha quedado chulo. Se ha quedado un recuerdo, lo veo y digo, ¡guau! Brutal. Brutal, brutal. Qué bien lo hemos pasado. 26 minutos 40. Todo de contenido. No hay ni intro ni final. ¡Pah! Directo vídeo. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos pasado mañana, domingo, con un nuevo vídeo. Y la semana que viene, el viernes, con un nuevo podcast. Hasta luego. ¡Chao!